Se encuentra en Barranca Bermeja para participar de la audiencia pública en la defensa de Ferticol, el líder de las FARC, Pastor Alape. Con él dialogó en las noticias. Esta es una audiencia que citó el representante a la Cámara, Jairo Cala, el representante a la Cámara por el partido de la Fuerza del Común, el partido de FARC. Y lo que viene es a poder hacer práctico ese compromiso que se hizo con el país de que nuestra participación política en el Congreso no era para presentar proyectos legislativos en dirección a favorecer a los integrantes de las FARC, sino que esas curules son al servicio de toda la nación y sobre todo de los sectores más marginados. Pastor Alape explicó la actuación asumida por Iván Márquez Romaña y el Paisa, entre otros, quienes devolvieron sus esquemas de seguridad al Estado. Es una realidad que los compañeros, frente a todas estas situaciones de inseguridad jurídica, a partir de la captura, partiendo de un montaje que se le hace desde la DEA, el compañero Jesús Santris, además con la puesta en escena, diríamos, como testigo pago del sobrino de Iván, pues eso ha generado una serie de inquietudes y temores en cuanto a la seguridad de los compañeros y han asumido la posición de marginarse un poco, no del proceso, sino un poco de la vida pública, buscando su seguridad. Sobre si siente temor, esto dijo Pastor Alape, enlace noticias. Por supuesto que son parte de esta realidad. Nosotros entendemos que aquí todavía hay odios, todavía hay resentimientos de sectores de poder muy determinantes en Colombia y que efectivamente esos poderes además tienen incidencia en lo jurídico y que se están montando acciones permanentes en contra de los liderazgos de este proceso. Tenemos una fiscalía que dispara diariamente en contra del proceso. Entonces somos claros. Lo que sí hemos dicho, yo personalmente se lo he manifestado al país, es que aquí irán a tener a Pastor Alape respondiéndole al país en cualquiera de las instancias porque hice un compromiso de paz. La Audiencia Pública para la Defensa de Ferticol está programada para este viernes a partir de las 8 de la mañana en el Salón Cusiana del Club Infantas.